Compartir una publicación no te toma más que un clic. Para los familiares de personas desaparecidas es la posibilidad de encontrar a sus seres queridos. Soy hermana de la persona desaparecida, el 31 de octubre del 2002. El nombre de mi hermano es Manuel Alberto Trujillo. Salió a trabajar y no regresó. Soy madre de la joven desaparecida un viernes 15 de enero del 2010. María Fernanda Guerrero Mejía. Soy madre de Patricia Alexandra Zanguña de Palacio, que desapareció el 1 de junio del 2004. Yo uso para difundir la imagen de mi hija, Facebook, Twitter, WhatsApp. Yo les pediría a ustedes que nos ayuden a difundir para llegar a saber el paradero. De mi hermano y de tantas personas más desaparecidas. Cuando nosotros compartamos en las redes sociales, por favor, veamos que sean los canales que sean reconocidos. Porque gracias a este compartir es lo que se ayuda a alcanzar. La visualización para dar también con el paradero de las personas extraviadas o desaparecidas en el Ecuador. ¿Y tú? ¿Compartes o deslizas? Identifica a las personas desaparecidas en www.desaparecidosecuador.gov.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!